bueno mis amores quedó mi pan miren este vamos a separar como quedan esas canastitas pero vamos a rellenar con huevos jamón queso y aquí está el otro miren mi pan este quedó flaquito en un lado pero gordito en el otro mirá y concibir mi pan mi pan este no se me abrió este que está rellenito pero no se me abrió mira ahí está el queso un poquito de hecho vamos a abrir esto vamos a sacarlo poner una bandejita y vamos a hacer vamos a ver miren esto y miren esto mis amores esto está de show y espérate miren qué lindas unas canastitas de pan y salen fácil miren esto se rellena de huevo queso jamón o ustedes quieren tuna hacemos podemos poner tuna ay no no esto está de hecho vamos a sacarlos todos mis amores miren las aquí salen facilísimo y miren esto una canastita de pan me depende y le voy a decir algo estas son otras cosas más pequeñitas mira pero realmente quedan de show de hecho mira esta está más grandecita mientras más grande sea la bolita pues más gordita va a quedar realmente entonces miren esto queda súper de limpio porque le eche el spray como que tiene que pasarle un pañito aquí está mi pan aquí si hoy me fui de pan cuando venga ya se sabe entonces esto pues mire vamos a hacer yo voy a hacer dos para mí yo voy a hacer dos voy a batir unos huevitos yo jamón se le puede echar tomate pero lo que usted quiera ahora me lo que necesito son unas bolsitas para poner esto y ésta también pero mire es no sé por qué se me ocurrió dije que algo diferente pero mire me quedó de hecho mis amores de hecho usted lo puede usted lo puede rellenar el político mire con una ensalada de tuna quedaría espectacular aguacate si hay que no 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 usted lo puede hacer como usted quiera permita háganlo háganlo mire qué bien me encantó de verdad que sí me encantó guau bueno yo estaba buscando lo para meterle iban yo te sé que yo no voto nada esto era de ayer yo hice una carne quizás y está en base donde tenía la carne de mira perfecto porque lo podemos es una servilleta por acá y lo guardamos así de sencillo ahí lo puse en el microwave voy a preparar dos para mí y ahí con donde le quieran comer ahí está el pancito y el otro lo dejé en el oven para buscar la bolsita ciclopas a sellarlo para mañana aunque mi amor aquí tengo cebolla pimiento rojo y verde pero aquí tengo dos huevos con jamón picadito y vamos a hacer como si fuera un bolet pero primero vamos a cocinar nuestros vegetales porque hay que puse los vegetales para que se cocinen un poquito los quiero no los quiero bien cocidos los tiene un poco al dente entonces lo que hacemos es que ponemos nuestro huevito y nuestro jamón y vamos a rellenar nuestros pancitos nuestra basket de pan nuestras canastitas de pan a estas canastitas de pan también yo le voy a poner aguacate recuerden que usted la puede rellenar con ensalada de tuna que sería espectacular yo creo que voy a hacer unas para hacer unas tunas porque realmente no tengo ahora pero también se puede rellenar con pollo ensalada de pollo o lo que usted quiera este pancito acuérdense así que vamos a dejarlo en unos minutos ponemos el huevo y como hace que vamos a poner nuestras canastitas rellenas con este rico 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 desayuno hey y boom los amos ok yo lo quiero así no los quiero muy cocidos vamos a poner nuestro huevo con el jamón y recuerden que va a ser como si fuera un escambón no va a ser una tortilla mire qué rico se ve eso esto va a quedar de hecho con ese aguacate de hecho apagamos y emplatamos nuestras canastitas de pan que tengo aguacate tengo queso y tengo por aquí el huevito con mi pimiento ok el problema que yo tengo ahora cuando voy a hacer mis vídeos es que yo no tengo una ayuda yo no tengo el stand y mi esposo no está ok así que yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para yo poder ponerle esto aquí ok con una mano vamos a ver que dios me sujete a la cama ok vamos a señor sujetarme a la cámara ayúdame aquí a yo poder decorar esto si usted quiere le puede poner también lo que es mayonesa al pan ahí estamos para lo otro mire que bien y un espectacular de verdad que sí que esto se ve a decir que estuviera aquí estuviera diciendo guau mami pero que bien aquí hay dos huevos ok dos huevitos que dan para las tres ok mire que bien voy a ponerle un poquito de queso por aquí pero se ve de hecho y le voy a poner el aguacate pero que el aguacate tengo que tener las dos manos me perdona mis amores miren esto quedó espectacular wow realmente me encanta me encanta como se ve miren esto ay dios mío una canastita de pan rellena de huevo jamón queso aguacate bueno yo me voy a comer dos yo lo voy a dar una alex vamos a ver si quiere una si no me las como yo me voy a dar una alex alex el nene de yale y todos conocen alex es el nene de jasca y dice que es chulo y lo va a probar y hey hey you like it hey that's good it's good you know what i got more bread here like that ok in case you want to put you can put tuna chicken whatever you want ok yeah you got tuna i don't have tuna but i'm gonna buy some tuna ok mire mis amores le gustó me encantó porque él 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 es como david mi esposo todo lo que yo le doy a él le encanta así que espero que este vídeo les haya gustado si eres nuevo comparte comenta y te quiero pedir disculpas recuerdan no estoy en mi cocina pero me voy a sentar con ustedes a comerme esto a ver vamos para allá bueno mis amores estoy aquí nuevamente con ustedes dándoles las gracias y pidiéndoles por favor que no se olviden de regalarme su like su dedito arriba quiero que ahora me apoye más que nunca mi esposo no está conmigo estoy aquí tratando de resolver algunos problemas y realmente pues me puse a cocinar a mí me encanta cosa que quizás camiseta no me viste a cocinar pero me encanta cocinar y me es bien difícil bajar los vídeos porque no tengo la computadora dejé mi computadora en gana con mi esposo quiero pedirle por favor que traten de entender estoy bregando con el teléfono haciendo mis vídeos en el teléfono no soy bien en eso sí estoy media atrasada tengo que volver otra vez a empezar como hacer mis vídeos en el teléfono la música no sé cómo ponerla estoy tratando de poco a poco así que ustedes me ayudan ustedes saben que ustedes son mi familia oren mucho por mí oren mucho por mi esposo ya vieron alexis comiéndose su pancito yo creo que mi ruido se me quedó pegado el aguacate el aguacate se me quedó pegado un poco lo tapé porque es que hay perros entonces me voy a hacer algo los perros vienen miren esto mis amores canastitas de pan rellenas de huevos queso te lo pusimos al gatito que compramos ayer y como siempre tu más costumbre es orar y vamos a darle gracias a dios padre amado y padre bueno te doy gracias en este momento señor pidiéndote que tú suplas los alimentos necesarios para mi cuerpo que tú suplas señor a mis niños allá en gana que tú suplas dios mío a mi esposo a mi familia cibernética tú suplas a mis hijos en el nombre de cristo jesús padre yo te doy gloria y un reto te doy gracias señor por permitirme estar aquí con mis hermanos con mis hijos pidiéndote señor que tú tomas el control de mi vida de mis decisiones y que si hay algún enfermo seas tú sanando obrando en su vida yo te presento a este hogar te presento a jasca te presento a sus hijos te presento a araceli padre de una forma especial pronto estaremos juntas señor dándote la gloria como hacíamos antes en el nombre de jesús amén amén ay qué bonito vamos a ver mmm 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 ¡Wow! Voy a decir algo Es como meto un cartón de la servilleta Mi juguito ¡Jasca! Siempre que viene del trabajo Me trae Un dragon fruit con limón Thank you, Jasca Mmmmm ¡Wow! Increíble Pero con tuna Quedaría mucho mejor Lo voy a hacer con tuna El domingo Antes de irme para Nueva York Voy a ver a mi hermano Que se ha cortado el video salga Yo no voy a estar aquí en Colorado Voy a estar en Nueva York Y después de Nueva York Voy a ir a Texas A ver a mis nietas A ver a mi hija Carmen A ver a mi hija Carmen Así que Lo que estén pruebas de la detección Espérenme Que quizás cuando este video salga Ya entonces yo estoy en Nueva York V a ir en Nueva York xico Música Mis amores De verdad es verdad por favor le pido la oración por mi esposo porque también está todavía no han salido los papeles sabe que su papel es tarde porque no quería venir pero gloria a dios y gracias a todas sus oraciones que decidió dijo no donde esté mi esposa y voy a estar si nos quedamos aquí gloria a dios lo que dios diga lo que dios disponga en nuestra vida si de aquí a dos o tres meses pues no se me regreso a ganas de hecho de eso no se me ha ocurrido esto en casa pero mi esposa está haciendo paz ya quiero volverle a dar las gracias por el apoyo por favor no se olviden de su like si llegaste hasta aquí déjame tu comentario no sé mucha gente va a criticar digamos siempre pero voy a hacer reírme voy a estar cuando regrese de nuevo yo voy a estar en un vivo con jacques y que emite a araceli quiero tener a hacer nuevamente conmigo en mi canal llegar a ser y vive en florida quiero dar un viaje a florida porque quiero ir a marita boca que llegue a su casa le dije maripor menos dos días y a nati natacha ella es una cubana que yo quiero muchísimo me dijo venga a mi casa es más hay una camisa y dice ah estamos juntos fíjate de eso así que voy a estar nuevamente presentando a mi gente quiero ver si consigo a Bernon para traerlo otra vez a mi canal así que no se olviden de suscribirse si eres nuevo comparte mi vídeo y mira ¿sabes quién llevo? llevo van a estar por Nueva York Florida Philadelphia Georgia quiero ir a Puerto Rico antes de comenzar a trabajar quiero coger por lo menos un mes para viajar y después entonces ver lo que el señor pues decide con mi vida así que no se olviden ni hablar con mi esposo no lo suelten en oración por favor y pídanle a Dios que abra esa puerta ya estoy bien quiero felicidad a Priscila Priscila y Daniel ya Daniel está en Puerto Rico llega el lunes llega el lunes ay estoy tengo algo aquí llega el lunes estoy bien feliz por Priscila Priscila congratulations mamá después que esperó siete años ¿verdad? estar con su esposo o va a estar con su esposo yo realmente me alegra muchísimo poco a poco ¿verdad? Dios hace la obra en la vida de de estos matrimonios ganas la lliria posible así que vamos a estar orando ¿verdad? pero son matrimonios que están separados para que Dios vuelva a unir ese matrimonio yo después de cinco años pues todavía no me no me adapto a la a estar sola igualmente mi esposo fueron cinco años realmente que no compenetramos ¿verdad? pero mi esposo sigue yendo a la iglesia yo le dije no dejes de ir a la iglesia sigue alabando al señor yo tengo que buscar cuando regrese de mis viajes porque no quiero empezar a trabajar y después tenga que faltar quiero dar mis viajes primero por eso escogí Nueva York primero para ver a mi hermano quiero ir a ver a mi tía a New Jersey quiero hacer muchas cosas y quiero ver a mis hijos en Texas y los hijos míos que no me quieran ver que ya saben quiénes son pues yo siempre digo que es santo que no me quiere con no rezarle tengo a mi nada ha forzado me gusta la vida a mi nada me ha gustado forzado nada si yo respeto las decisiones de mis hijos yo tengo cinco hijos y de cinco tengo tres generalmente que están contentos con mi llegada están felices están contentos de verme van a estar viendo a Derek en mis videos van a estar viendo a Carmen a Cristal a mis nietos a Isaiah yo quiero realmente ir a ver a Máximo quiero ir a verlo quiero ir a ver a Marlene eso sí no lo voy a poner en mis videos me perdonan pero sí quiero dar un beso un abrazo a mis nietos es algo que yo tengo que hacer un video tengo que hacer un live video cuando regrese ya le dije cuando regrese con Jack voy a estar haciendo un live video y quiero aclarar muchas cosas este yo siempre he dicho Dios es tan maravilloso yo tengo un testimonio tan grande un testimonio tan grande ustedes no saben ni la idea yo digo y siempre he dicho aunque mi padre y mi madre incluyendo mis hijos me dejaran Dios va con todo me recogerá mi salvación es tan importante yo tengo que cuidar de mi salvación yo tengo que cuidar de mi caminar de mis palabras de mis acciones y que no entre raíces de amarguras en mi corazón por nadie incluyendo a mis hijos por nadie a mi nadie me va a quitar este gozo este gozo que Dios me ha dado esta paz mintar que Dios me ha dado mire yo le digo una cosa yo le digo a mi esposo oye 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 aquella aquella siempre está ooooh ooooh son tan cariñosas pero me hinchan los ojos me hacen estornudar eh am sorry yo siempre que hablo estas cosas me ponen de sentimental pero mi paz mental es bien importante y yo prefiero realmente alejarme de muchas cosas inclusive de mis hijos que mis hijos no no son niños pequeños son adultos eh y cada cual vela toma sus decisiones y uno como madre me perdonan esas que dicen ay pero que no usted ama a sus hijos y sigue orando por sus hijos y aunque sus hijos no estén en su vida usted sigue orando por sus hijos pero no quiera imponer su voluntad su presencia donde usted no es bien recibida créamelo créamelo no es no es algo bonito no se siente bonito y no es algo bien yo no quiero que nadie me 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 haga aceptar algo que yo no quiero en mi vida por lo tanto yo tampoco quiero ser eh imponerme en la vida de nadie yo quiero que que fluya el amor que salga que sea que sea algo natural y la Biblia habla muy bien de esos tiempos difíciles que estamos de los hijos rebeldes la Biblia es bien clara por eso no nos podemos asombrar y yo he hablado con tantas mujeres en esta semana y en la semana pasada que yo digo yo no soy la única no yo no soy la única pero quiero mantenerme en la oración y quiero seguir dándole gracias a Dios con el mismo amor con la misma gratitud de siempre Dios es grande Cristo viene no dejes que el diablo te ponga raíces de amargura no lo permitas jamás jamás yo le estaré después diciendo cómo va mi proceso aquí si me quedo aquí si me voy para Texas si me quedo en Nueva York con mi hermano si me voy a no sé tengo una amiga que me invitó me tocó conseguir un trabajo en un apartamento en Kilín estoy pensando yo tengo tantos sitios donde que yo realmente pues estoy orando a Dios primero para que Dios me diga así que el mes que viene le estaré diciendo dónde estaré ubicada porque por ahora estoy saltando como el el canguro me quedan unos 10 en Casellazca como pueden ver estoy unos 10 aquí y ya salgo ¿verdad? o cuando ustedes vean este video ya estoy en en Nueva York quiero poner sacar unos videitos con mi hermano con su esposa para que conozca a mi hermano mi hermano es un galán un galán así que quiero que lo conozcan tengo dos hermanos en Nueva York así que los van a estar viendo en mi video así que nos vemos hasta el próximo video no te olvides de suscribirte comentar y compartir por favor ayúdame eh ustedes y lo digo honestamente ustedes me ayudan con mis propósitos con mis proyectos eh y yo quiero tener mis niños en cara también eh con una ayuda para ellos yo de aquí les estaré mandando cuando empiece a trabajar yo le digo con mi esposo mis diezmos van a ir directamente hacia mis niños eh y para mi iglesia para poder ayudar yo en esta ocasión no estoy pidiendo a nadie no en esta ocasión yo voy a hacer mi trabajo que Dios ha puesto en mi corazón con mi diezmo como hice al principio así que los que me quieren ayuda los que me quieren apoyar pues bien recibido eso es ¿verdad? lo que Dios pone en su corazón pero realmente no eh mientras esté aquí pues no estoy pidiendo ayuda pero si recibo la ayuda como la mamá de de que es una mamá postiza ella me dice yo te voy a mandar mensual entonces yo lo hago lo que hago es que se lo envío a mi esposo para que él se lo dé a la iglesia ya le dije ya hablé con el pastor le dije las donaciones ¿verdad? van a ir para la iglesia y eh lo que mi esposo crea conveniente con relación a los niños a David a Johanna a Victoria pues yo le estaré diciendo así que nos vemos y hasta el próximo video no te olvides de suscribirte comentar y compartir y quiero mandar un saludito a Natalia y a mi hija Johanna Lebron allá en Ghana mi gente en Ghana mis hijas en Ghana Johanna mami love you thank you thank you for all you love ay Johanna ha sido algo bien especial en mi vida Johanna thank you mami thank you así que a mi hermano Estefano beso saludo también te iré a ver pronto así que hasta la próxima y bendiciones y recuerda alma mía alaba a Jehová y no te olvides de todos sus beneficios nos vemos bye bye no te olvides